Hola, soy María Grebol, embajadora regional de Max Factor en Latinoamérica. Ageless Elixir Collection. El elixir secreto para llevar tu look a diferentes niveles. Crea todos los looks que puedas imaginar. Comenzaremos con un look suave. Y recuerden primero, preparar la piel con Facefinity All Day Primer. A continuación, aplicaremos Cream Puff con los dedos para darle un brillo natural a tu piel. Es el único que le da un color mate perfecto. Y es el clásico perfeccionador de Max Factor. Combínalo con Cream Puff Press Powder sobre la zona T para hacer una base que luzca natural y fresca. Undan los pómulos y coloquen Cream Puff Blush Seductive Pink para contornearlos. Lo increíble de este producto es que pueden darle la intensidad que deseen y siempre luce natural. Para los ojos, apliquen dos capas de 2000 Calories Mascara en negro a las pestañas superiores e inferiores. Hagan un efecto abanico estirando las pestañas de manera gentil. A continuación, denle forma a las cejas con Masterpiece Eyebrow Pencil color Hazel. Por último, coloquen suaves capas de Color Intensify Mind en Luce Usual para lograr un look elegante en los labios. Aprieten los labios y difuminen el color. Recuerden que muchas veces lucir un maquillaje natural requiere mucho esfuerzo a la hora de contornear. Las invito a ver los demás tutoriales de Max Factor.